Programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Ver TV Sports presenta La Ruta del Fútbol Con Luis Cristovich y Jerónimo Rena Hola amigos, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Ruta del Fútbol a través del Ver TV, por supuesto, compartiendo con ustedes nuestro programa. Y como todos los días, martes, tenemos lo que tiene que ver con el gol de la fecha. Pero antes, los saludos, Jerónimo Rena, ¿cómo le va? ¿Cómo andaste? Bien, excelente. Excelente, excelente. La vida me sonríe, pero no importa. ¿Cómo andaste? ¿Cómo andas la salud? Bien, me doy un poco dolorido de la cintura por hacer cosas que a esta edad no debo hacer. No se deben hacer. No debo hacer, pero bueno. No se deben hacer, no se deben hacer. O si no hay que pedirlo hacer. Uno en la cabeza tiene una edad y en el cuerpo tiene una edad. Es como el futbolista. Y se nota. Es como el futbolista. Más o menos. El cerebro te da la orden, pero las piernas no llegan. Más o menos. No, las piernas llegan, por eso hizo lo que hizo. Y ahí casi. Y ahí lo que pasa es que el músculo no aguanta. Claro, ese es el problema. Pero bueno. Pero bueno, como decíamos, los martes tenemos goles. Exactamente. Tenemos los goles de la fecha para elegir cuál fue el gol de la fecha, que yo creo que tiene todos los números uno y uno. Sí, sí, la verdad que sí. Ayer tuvimos el arquero de la fecha. Sí. No nos olvidemos. Sí, sí. Tenemos el arquero de la fecha. Pero hoy vamos a buscar el gol de la fecha. No tenemos muchos goles, por una cuestión lógica. Hubo cuatro nada más. Hubo cuatro goles, de los cuales fueron de muy buena factura y no solamente que fueron de buena factura, sino también que significaron muchísimo. A ver. Sí, hay uno que significó un montón. Un montón, un montón que de hecho mañana se juega el tercer partido de esta... 21 horas en la cancha de Atlético. Exacto. De esta liga que una vez más decimos lo pareja... Que está. Que está. Lo pareja que está. ¿O qué es? Porque realmente estamos viendo... A ver, lo dijo Matías Moreira, llegaron los cuatro mejores por algo. Yo le voy a decir, llegaron los ocho mejores. Sí, y después se fueron eliminando. Entre ellos, en el mata-mata, ahí es otro tema. Pero los ocho que entraron dentro del autogonal final, fueron los ocho que mostraron ser los mejores del torneo. Los más regulares. Los más regulares. Los más regulares. Pero, a ver, reitero, los goles, como decías, fueron de muy buena factura. Hay uno que me parece que se roba las miradas. Se roba las miradas. Vamos a ver si hablamos del mismo. Creo que sí. Me parece que no. Creo que por esta vez, sí. Me parece que no. Pero, a ver, hay uno de los goles, el de Joel Piccinini, que le dio el pase a Atlético Lortondo, faltando muy poco para el final del partido, para jugar el tercer partido. Un Joel Piccinini que vino del banco de suplentes. Que no estaba como titular en Atlético de Lortondo. Habla del recambio que tiene Atlético. Atlético, sí. Tiene un recambio, tiene un banco de suplentes. Bueno, en el banco de suplentes de Atlético, el otro día había casi el 70% de delanteros. Sí, sí, pero aparte de titulares. Y terminaron jugando. Y aparte de titulares en cualquier equipo. Ah, en cualquier equipo, seguro. Sí, sí, sí. No, no, pero no hablo de la calidad, sino de la cantidad. A ver, si vamos a los dos defensores que había, eran Jeremías Cabrera y Lucero. Que no ingresaron. Jeremías sí ingresó, Lucero no. Lucero no. Que fueron los únicos, el único que no ingresó fue... Matías Lucero. Matías Lucero. Entonces, a ver, te da la pauta de que se mire el arco de enfrente. Sí, olvidate. Y más en la situación que estaba Tético el día domingo. Y era una situación... A falta de 20 minutos tenía que buscar su tiempo. Era una situación apremiante. Era una situación apremiante. Y por el lado... Me parece que esto de ir a la carga barraca cuando faltan 20 minutos, está bien porque perder, empatar y perder era la misma historia. Era la misma historia. O sea, tenía que buscar el gol que después sobre la hora se le da. A ver, también convengamos de que lo que decíamos de la importancia. Igual los goles de Jorge Nieuble también es muy importante porque barra la serie en dos partidos. Bueno, lo mismo Jeremías Tassioli, el día que hablamos ayer, hablamos con él, el día del arquero. Ellos no aprovecharon los primeros 20, 25 minutos... Que le costó acomodarse a Nieuble. Y que ellos te buscaron para convertir. Que eso fue lo que pasó. Los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo. No fue abayazador el dominio de Teodolina, pero estaba buscando el gol. Arránca a Nieuble y se acomoda a Nieuble en el partido. Desde el banco, Matías Moreira hace un par de movimientos. Y empieza a manejar la pelota a Nieuble, empieza a manejar la pelota a Nieuble, hasta que llega a los casi 30 minutos el gol. Exactamente, así que... A ver... Los goles son importantes todos. Porque el gol, como se dice siempre, es la emoción máxima. Pero para llegar al gol, hay que tener un trabajo previo para poder llegar. Yo te voy a preguntar algo. Y quiero que... Está bien, yo sé que la suerte se busca, ¿no? Pero... En aquel partido contra Peñarol, Nieuble necesitaba un gol urgente para sacarse la presión del empate y quedar a jugar. Y lo consiguió a los segundos. A los 50 segundos. Ayer, el sábado pasado, Nieuble tenía que aguantar el arrebato de Teodilina en los primeros 20 minutos porque también se... Y una localidad fuertísima la de Teodilina. Exactamente. Y que el empate lo llevó a tercer partido. Entonces, Teodilina no quería jugar y Nieuble tampoco quería jugar a tercer partido. No solamente aguantó, sino que empezó a jugar y a los poquitos minutos consigue el gol que le abre el camino. Y ahí le acomodó todo el partido. Y ahí le acomodó todo el camino. Le llamó todo el camino. Eso es suerte de camino. No sé. Hay que ver porque... No le digo la palabra porque Matías Mérida me va a matar. No, pero aparte de eso, todo se busca. Es buscarlo. Todo se busca. Yo siempre dije, la suerte tiene que buscarla también. Exactamente. Exactamente. Así que vamos a ir viendo los goles de la fecha. Vamos a ver los goles de la fecha. Los goles de la fecha. Goles de esta fecha de semifinales. La vuelta de las semifinales. Y ya en la parte... No nos olvidemos que estamos en la parte final del año. Mañana se juega la última semifinal. Parece mentira. Parece mentira. Pero ya estamos en la parte final de este año calendario de la Liga Benadense de Fútbol. Comenzamos con el gol de Jorge Ñubri de Joel Caminos. El primero. Y yo le pregunté ayer. De punta vale. ¿Cómo no vale? ¿Sabés cómo vale? Allí está... Y en ese momento del partido, más no vale. En ese momento del partido, sí. Sí, en ese momento del partido, sí. Así se ponía en ventaja Jorge Ñubri de la ciudad de Venado Tuerto. Y ahí va a venir el gol ahora de Aguilera. Pelota a la deriva, Aguilera. Que se llena el pie de fútbol. Y pone el 2 a 0 para el elenco tricolor. Fíjense, qué hermoso remate. Qué hermoso remate realmente. Para poner el 2 a 0, como dijo Jeremías Tassioli ayer, una pelota bravísima. Y aquí viene el tercero del polaco, Jauz Ciesco. Jauz Ciesco. Pero, ¿qué pasa? Estudelina estaba jugadísimo. Jugadísimo. Jugadísimo al ataque. Y Adrián Yaguz Ciesco ponía el 3 a 0 para el elenco de Matías Moreira. Y acá va a llegar el gol de Joel Piccinini. Que había arrancado por izquierda. Sí. Y se cambia la derecha. Por el tiro libre. Por el tiro libre, exactamente. Y ahí aparece, no llega Ezequiel Enriquez. Para restar la pelota, fíjense. No llega, sí llega Joel Piccinini. Este refuerzo que ha traído Atlético de Lortondo que, a ver, es el gol más importante que hizo en lo que va del año. Se ve el gol más importante que hizo en lo que va del año. Y una vez más, viendo este gol, es impresionante, Jero. Sí. Es terrible. Es terrible este gol. Todos lindos goles. Todos lindos goles. Todos lindos goles. Este, más allá del fallo del... De la defensa y del arquero. Yajusescu deja en el camino nada más y nada menos que a Jeremia Stacioli y después define. O sea que también la jugada es linda. Exacto. Y este gol significó... Ahora viéndolo bien, yo no lo había visto después del partido. No lo vimos el otro día en el programa, la noche. Define muy bien también. Sí, no, perfecto. Aparte define a la carrera, pelota que está picando y con el... Y saltando. Sí, y con el defensor que venía a sacar la pelota. Porque realmente es un golazo. Es un golazo. Es un golazo... Bueno. A ver, hay que elegir ahora. Sí. ¿Cuál es el tercero para usted? El tercero de los tres. El tercero para mí es el de Caminos. El primero. El primero de Jorge Ñubri. Bien. Para mí el tercero es el tercero de Jorge Ñubri. ¿El del polaco? El del polaco. Exacto. Muy bien. Y ahora hay que elegir el segundo. Bueno, para mí el segundo es el segundo de Ñubri. El segundo de Ñubri, este. Exactamente. Este. El de... Aguilera. El de Aguilera. 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 Y el primero, por lo que significó... Sí, sí. Por lo que hizo, por la definición, el de... Joel Pichinini. Joel Pichinini. Fíjense. Pelota que a la deriva. De aire. De aire la garra. De aire. De aire. Pasado, vos crees que está pasado. Está prácticamente pasado. Para mí eso suele ser el podio, no sé para usted. Sí, vos sabés que voy a coincidir contigo. Voy a coincidir contigo. Porque es un gol muy, pero muy importante. Y aparte define bien de aire a la carrera, cruzado. Con el defensor viniendo. Con el defensor viniendo. Y el peso que tenía esa pelota era los 93. Pero este es un golazo. A dos milímetros está este gol. No sé si no a uno. Está en palo y palo. Sí, sí, sí. Está en palo. Si el gol de Newry, ese gol decisivo, el primer gol del partido. El que habría. El que habría el partido, no sé. Mirá. No, porque este es un golazo. Es un golazo. Es la repentización. El centro que cae justo. No, no, pero mirá el cronómetro. Sí, ya. Mirá el cronómetro. Ya finalizando el partido. 94 minutos. 94 minutos iban. Exactamente. O sea, no te dan las piernas. No te da la cabeza porque estás nervioso porque estás quedando afuera. O sea, hay un montón de ingredientes. Hay un montón de ingredientes. Hay un montón de ingredientes. A ver, reitero, yo creo que la presión, que decimos siempre con Jorge, cuando son estos partidos de instancias finales, que el tic-tac... Es terrible, es terrible, es terrible. Es terrible porque, a ver, estás quedando afuera. Estás, a ver, no quiero ser extremista, pero se quedan las ilusiones de todo el año, calendario. Y de una buena, o sea, es lo que había dicho. Y de una campaña excepcional. Claro, lo que dijo Hernán Ferria antes de empezar el partido, estos mata-mata te terminan dejando fuera después de un año espectacular. Sí. Antes de llegar al final. Porque si hubiese sido un año sin play-off, Atlético-Canada. Atlético-Atlético de fila. Yo te esperaba que... Por eso, a ver, muchas veces, muchas veces se ha criticado esta forma de campeonato. A mí me encanta. A mí me gusta. A mí me gusta. Porque en esta parte, o sea, está bien, vos hiciste una campaña y todo, pero tenés que rivalidad después... En este tipo de partidos. En este tipo de partidos. ¿Qué son? ¿Mano a mano? Aguerridos, fuertes, cuchillos entre los dientes. Aguerridos, fuertes, cuchillos entre los dientes. Entonces, todos los adjetivos calificativos que usted quiera ponerle. Pero creo que siempre hay alguien luchando por algo en este tipo de formato de campeonato. Sí, sí, sí. Siempre tenés equipos que están luchando por algo. Así sea, por no descender, por zafar de la promoción. Por la promoción, por no zafar. Y también para pasar de fase. Porque para pasar de fase. Vos fíjate, Peñarol, perdón, Atlético, que le gana a Unión y Cultura, faltando 1 a 0, después de haberse salvado... Pero vos fíjate que hasta la anteúltima fecha había solamente tres calificados seguros. Sí. Que era Atlético, Estudio Báquer y Peñarol. Exacto. De ahí para abajo no se sabía quién era. No se sabía. Y se dio la parte de cabularidad que solamente Atlético, solamente Atlético, que no jugó tercer partido en la primera fase, ¿sí? Sí. Que ahora va a jugar tercer partido, los deja todos empardados con la cantidad de partidos. Ahora los deja todos empardados a todos. Están todos con la misma cantidad de partidos. Porque Ñubri... Ojo. Hablemos de Liga y Copa de 100, ¿eh? No, que jugó... Porque Ñubri jugó tercer partido, Atlético no lo jugó. No, pero Ñubri jugó un partido menos. No. No, si fue tercer partido como... Ñubri jugó el que más jugó y lo igual a Atlético. Atlético y... ¿Y Ñubri jugó? Atlético y... No, en realidad el que menos partido tiene es el equipo de Matías Moreira. Ah, por eso. El equipo de Matías Moreira tiene menos partido. Pero tiene Copa de los 100 años. Ah, sí, que juega mañana. Tiene Regional Amateur, que no es con el mismo equipo, no lo juega con el mismo equipo. No lo juega con el mismo equipo. Pero igual, de todas formas es un derrotero importante de cantidad de partidos. Y también convengamos de que a esta parte del año llegan mentes cansadas, cuerpos cansados y piernas que ya no están como hace dos meses atrás. ¿Están sacando la cuenta? El que más partidos tiene es Uwe. Claro, porque... Uwe va a terminar con seis jugando. Y Ñubri y Atlético con cinco. Exactamente. Porque jugaron dos y tres. Tenemos que irnos a la pausa comercial cuando empezó a llover sobre Venado Tuerto. Estaba justo que estaba por comentar esa... Bastante fuerte empezó a llover sobre Venado Tuerto. Dicho sea de paso, estaba pronosticado. Sí. Estaba pronosticado. ¿El pronostiquito? Sí. Pero, bueno, veremos a ver qué nos dice la lluvia porque... Tiene que haber fútbol ahí, ¿eh? Sí, se juega... La Copa de la Semifinal. O la primera semifinal. Bueno, pero después nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Vamos a la pausa y ya retornamos. Ferretería Industrial Mecan. Sociedad Anónima. Distribuidor Mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y Arrajes. Representante oficial de Marcas Líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500 y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la esquina. Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto. Cuota fija cien pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija cien pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Enojados. Tu casa con ladrillos. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. En cooperación seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de seguros de la nación. Número de descripción 0196. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada. Silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 15670277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Diagnóstico 24. Servicio de guardia clínica y pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción. Está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales. Chapas, perfiles, ferretería. Productos para pileta Nataclor y Vulcano. Representante de piletas Pausa. Linas Loma Negra. Olsin. FGH. Pintura Aster Suave. Caños IPS. Linas C-Gas. Aqua System. Todo tipo de máquinas. Y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Maya y Juan Bautista Alberdi. Teodelina. 3462-5466-07. 2364-33-7371. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó en arenales entre Buenos Aires y Martí. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. En Venado Tuerto hay una nueva forma de trasladarse. Ya va, servicio de remises y traslados especiales. Pedí un remis. Pedí ya va. Teléfono. 21-41-21. Whatsapp. 3462-25-5454. Miércoles, desde el Orquando, viví el tercer partido de la semifinal de la Liga Venadense por VerTV Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del VerTV. Desde las 20 horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 21 horas, el partido de la fecha de Primera División A. En local, Atlético de los Tondo, recibe la visita de UGES Fútbol Club. Viví la emoción del fútbol. De la Liga Venadense por VerTV Sports. Único canal. Con los derechos exclusivos de imagen. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontrarnos en nuestra página web, www.mecan-mediosa.com.ar En el COFIN, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más le necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. En COFIN, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen San José de la Esquina. Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto. Cuota fija cien pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija cien pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Te enojados. Tu casa con ladrillos. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. En cooperación seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de seguros de la nación. Número de descripción 0196. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Diagnóstico 24 Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico Disponible las 24 horas, los 365 días del año Desde cualquier lugar Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24 Cuidamos tu salud donde quiera que estés La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción Está en Corralón Perlas del Sur Todo tipo de materiales El Verdi Teodelina 3462 54 66 07 2364 33 73 71 Miércoles desde el Orgando Viví el tercer partido de la semifinal de la Liga Benadense por VerTV Sports Canal 98 de Venado Visión Y toda la red de canales del VerTV Desde las 20 horas Toda la previa Con imágenes, comentarios e información Y desde las 21 horas El partido de la fecha de Primera División A El local Atlético del Ortondo Recibe la visita de UGES Fútbol Club Viví la emoción del fútbol De la Liga Benadense por VerTV Sports Único canal Con los derechos exclusivos de Imágenes Muy bien, continuamos en la ruta del fútbol Seguimos con más Y ya tenemos al próximo entrevistado, Jero Exactamente, estamos con el señor Preparador físico de Esportivo María Teresa Sí, ex Ciudad Nueva Ex Ciudad Nueva, Santiago Pellegrini Los saludamos, Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jerónimo y Luis, te saludamos Hola Luis, hola Jero, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que están escuchando por ahí Bueno, a ver, primero, qué bueno, antes de terminar el año Ya tener organizado el año 2024 Sí, 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 la verdad que Chivo poquita vacaciones, un par de semanitas nada más Pero bueno, contento por el nuevo desafío Y el nuevo proyecto ya con nuevo entrenador Perdón, un Esportivo María Teresa Porque bueno, cada uno sigue moviendo con cosas por fuera Pero sí, apuntamos a poder tener una buena campaña el año que viene ¿Y ya empezaste a trabajar con algunos de los chicos que estaban todavía en el club? ¿O todavía no arrancaron? Sí, Jero, empezamos el sábado, este que pasó, el sábado 2 Con una muy buena convocatoria de chicos Ya ahí estuvimos, ya estuvimos mirando un poquito con la parte física Y justo ahora, en un ratito, ya salimos para María Teresa Para meter el segundo entrenamiento firme ya Buena convocatoria, ¿qué le llamás, Santi? Mucha cantidad de pibes ¿Mucha cantidad? Mucha cantidad de chicos, sí, eso es bueno Más que nada porque estamos en diciembre, ¿no? Claro Y tanto reserva como primera, ¿no? Está yo, tanto reserva como primera, así es ¿Y qué es lo que buscan en este trabajo que están haciendo, iniciando el año? ¿Qué es lo que más se busca? A mí lo que más me gusta ahora, para empezar a hacer es Darles una adaptación a los chicos, viste Que no arrancar tan nero, tan crudo, por así decirle, muy vulgar Pero, tranqui, tranqui, tranqui Que toquen la pelota porque si no, ir solamente a correr es medio un garroba Exacto Santi, ¿y están trabajando con casi todo el plantel que venía del primer año pasado? ¿O emigró alguno, si ha ido alguno? Mira, Jero, yo de algunos que me acuerdo que hemos cruzado este año Cuando hablamos con Ciudad Nueva, está la mayoría de los chicos, sí Sí, sí, está la mayoría Y de los que yo recuerdo, ¿no? Obviamente, por lo que estuve hablando con Gastón, está la mayoría Y van a... Hablando con Gastón, ¿no sabés si va a ir en busca de algún refuerzo? ¿O la comisión le ha dado la... La veña de buscar alguno, uno, dos, tres refuerzos? Por ahora vamos a ir viendo lo que hay Más que nada, dice que Regina está terminando la vida Y todavía no se arrancó a mover el tema de los jugadores Pero es un proyecto para bastarte mucho en los chicos del pueblo Y gente joven Y Santi, ¿vas a trabajar solamente en Reserva y Primera o en formativas también? No, 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 solamente Reserva y Primera Más que nada por motivos de horario Más que nada por los viajes Solamente voy a seguir con Reserva y Primera Como estaba este año ya con Ciudad Nueva ¿Y vas a coordinar con los profes de las inferiores también? ¿O van a ser solamente Reserva y Primera ustedes? La idea es siempre juntarse y charlar, ¿no? Para llevar todo el mismo hilo Y que si a alguno de los chicos le toque pegar el salto a lo que es Reserva y Primera No sea tan notoria la diferencia física Pero siempre, viste, se charla ¿Y qué te ha parecido el club? ¿Qué te ha parecido la gente? Los muchachos allí entrenando Las primeras... A ver, las primeras sensaciones que has tenido al llegar a Esportivo María Teresa Mirá, la verdad es que fueron muy buenas Me sorprendí porque yo sabía que tenían un premio Pero no me lo imaginaba tan completo, la verdad Completo en el sentido de decirte Lugar con ducha con agua caliente Lugar un vestuario Una buena utilidad completa Lugares, o sea, para entrenar cómodos Y la verdad que la gente Conocía a Marcelo que es el presidente Todos, la verdad es que muy buena gente Yo me llevé una buena imagen Más allá de que yo tenía una referencia Por el profe que estuvo este año y el año pasado Y por otros profes que han estado ahí Así que la verdad es que una alegría De estar en un club tan lindo A ver, ¿Platicaron el sábado en el predio que está la vela de la ruta? Exacto, en ese predio que está en la primera entrada Exacto, esos vestuarios y esa... Que arrancaron con una vieja casilla Era una casilla, en un momento era una casilla rodante Claro, hay una que sigue estando Que es la utilería Ah, bueno, esos eran los vestuarios Esos eran los vestuarios Tiene iluminación también ese predio La verdad que está... Sí, sí, tiene Está muy lindo, la verdad Está muy lindo Y es lindo que los clubes puedan ir creciendo de esa manera Más que nada después para cuidar las instalaciones para los domingos, ¿no? Claro Y el predio de la cancha, ¿eso lo conociste? Lo conocí, sí, cuando fuimos cuatro Todavía no tuve la oportunidad de ir ni ahí ni a la sede Yo supongo que me van a estar fumando el sábado en el momento Esa es la de los viernes Cuando arranquen los días normales de práctica De lunes a viernes, de martes a viernes El viernes termina la práctica y se van a la sede a comer Eso es tradición del Esportivo María Teresa Y podés comer desde lechón hasta almóndiga con arroz Te aviso, tiene unos cocineros De todo, de todo Sí, tiene unos cocineros, te lo digo por experiencia Espectaculares De unos cocineros bárbaros Yo le voy a decir entonces que vos, Jero, me dijiste que la comida es buena Sí, no, no, olvidate, olvidate Decirle que la comida es espectacular Santi, tuvieron, con el anterior cuerpo técnico que estuviste En Ciudad Nueva, un gran año Un gran año Y me imagino que, a ver, vos dijiste, poquitas semanas de vacaciones Pero ya pensando en el 2024 ¿Cuál es el objetivo a corto plazo que te planteás? Sí, primero, dejame ya que tengo el ratito Para Rauchito y el rolo Y después como objetivo personal ahora a corto plazo es Como te decía, lograr que los chicos lleguen con una buena pensación Que, obviamente, pocas lesiones Eso va más allá también un poco de mi laburo Pero, más que nada, lograr que los chicos estén bien físicamente Disfruten lo que es también el entrenamiento, ¿no? Que vayan a sufrir Vaya que alguno lo pueda sufrir Y poder comenzar enero bien, firme Y Santi, en estas semanitas que tuviste de vacaciones Me imagino que habrás visto las definiciones Tanto de promoción como las semifinales de la liga ¿Cómo se ha equiparado tanto, sí? ¿Cómo se ha equiparado tanto la preparación física? Que realmente jugando A ver, vemos Newbery El mismo Teodelina Jugando prácticamente cada 24 horas Y el físico tiene que responder Eso habla muy bien del trabajo que realizan los profes Que son los consejeros de los muchachos Porque hay que decirlo que el profe y el utilero Son los consejeros de los muchachos Son el nexo entre el plantel y el entrenador Pero a su vez ¿Cómo se ha profesionalizado la cosa? Para estar muy bien físicamente, ¿no? Sí, mirá La verdad es que hoy en día es un laburo muy en conjunto Con el técnico, con el ayudante Porque muchas veces los clubes no tienen la oportunidad Después de tener un gimnasio con los profes fuera La verdad es que, sí Ya no hay tanta diferencia marcada Como había antes del equipo de la A con el de la B Eso está bueno Porque hay muchas veces los profes también Van rotando Entonces como que... Y también Lo que a mí me pasó Es la buena relación que muchas veces tenés con otros profes Personalmente Tuve mucho la oportunidad de charlar con Juan Robea Que está en Corredón Con Rodri Contino Que está en UB Y no dudo en un segundo en ayudarte En decirte es por este lado Es por otro Que estás y acá Entonces eso hace que Todo equipo de la B Pueda entrenar como lo hace el equipo de la B Obviamente con Con lo que tiene y con lo que puede ¿No? Tratar de llevarlo a lo más profesional posible Y a las pruebas me remito Fíjate que las dos promociones llegaron a tercer partido A las pruebas me remito Las dos promociones llegaron a tercer partido A tercer partido, sí, sí Exacto Y vos fíjate La promoción de Jorge Ñubri y Rufino Con Juventud Unida Si bien hay factores Hay factores futbolísticos Porque hay factores futbolísticos también No nos olvidemos que terminaron Esa promoción terminó en penales Exacto Yo fui a ver la segunda promoción En la que gana Juventud 3 a 2 Y la verdad es que No hubo una diferencia física Si probablemente tenés Algún jugador De jerarquía Que muchas veces está en la A Pero Después de diferencias físicas Decís Che, lo pasó por arriba Corriendo Terminaban a grabar La verdad es que No hubo Y lo vi Y lo viví Bueno, este año Cuando nosotros con el ciudad Nos tocó jugar con San Jorge de Carmen Claro Fueron cosas futbolísticas Que terminás perdiendo un partido Pero decís Guau, no nos pasaron Físicamente por arriba Exactamente Santi, la última de mi parte ¿Cómo llegó la conexión con Gastronique Para poder Ingresar en su equipo de trabajo? Jero Yo con él ya había hablado Ya veníamos charlando Ya me había comentado Obviamente Porque él Terminó el año en esportivo Me había comentado El proyecto Yo le dije que Que me interesaba Obviamente Que no iba a dar Ninguna respuesta Ni nada Hasta que yo Terminé con el club Y tomarme unos días Para Para pensar y analizar Porque Es demandante de la liga Pero Fue el que Ahí lo perdimos Ahí está A ver si lo está cortando Santi ¿No se escuchó? Ahora sí Ahora sí Ahora sí No, si comentaba Que fue el Quien me Quien me escribió Para invitarme Para sumarme al proyecto Para Y nada Para ver Si quería sumarme Con él A su cuerpo técnico Bueno Querido Santi Bueno En estas fiestas Desearte para vos Para tu equipo De trabajo Y también para la familia Que es la que banca Unas muy Pero muy buenas fiestas Y que el año que viene Sea con muchísimo trabajo Y con muchos resultados Dale chicos Déjenme mandar un saludito Antes A mis amigos Fran, Simón Abre Y a mi familia Que son más que nada Los que van a hacer Todo esto Muchas veces Los domingos Que uno no está para comer Exactamente Gracias Santi Un abrazo Buena suerte Buen año Abrazo hermano Listo Muchísimas gracias Y vuelvo a ver con ustedes Gracias Adiós Allí estaba Santiago Pellegrini El preparador físico Nuevo preparador físico Nuevo preparador físico María Teresa Que se une al nuevo Cuerpo técnico De Gastón Ica Exactamente Así que Bueno a ver Lo dijo el otro día Rafa Rotella Que tenían La gente de su cuerpo técnico La libertad La libertad De poder elegir Incluso él todavía No tenía nada cierto Casi seguro Era que este año Iba A descansar Un año Por eso creo que La libertad De todo su cuerpo técnico Va a elegir donde irse Y seguir trabajando Por supuesto Nos vamos a Una nueva pausa Y ya retornamos Con mucho más Ruta del fútbol Para todos ustedes Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor mayorista Importador de artículos De bulonería Ferretería y herrajes Representante oficial De marcas líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontrarnos En nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el cofin En el cofin Sabemos cómo asesorarte Y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias Médicas para las 24 horas Visitas a internación Domiciliaria Enfermería Traslados y consultas Con personal Altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores De PAMI En la región Cobertura para establecimientos O áreas protegidas Para una cobertura Nacional e internacional Encofin Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual Entre socios Del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad El sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuotas fijas y en pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555 8558 Enojados Tu casa con ladrillos Con el nuevo plan de pago De deuda previsional Esas miles y miles De argentinas y argentinos Que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago De deuda previsional Tu esfuerzo Cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia If everybody had a notion Across the USA Then everybody'd be serving Serving USA Mariana 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 Arenales entre Buenos Aires y Martí. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. En Venado Tuerto hay una nueva forma de trasladarse. Llama, servicio de remises y traslados especiales. Pedí un remis, pedí Llama. Teléfono, 21-41-21. Whatsapp, 3462-25-5454. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por Whatsapp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Diagnóstico 24 Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico Disponible las 24 horas Los 365 días del año Desde cualquier lugar Ingresa desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24 Cuidamos tu salud Donde quiera que estés La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción Está en Corralón Perlas del Sur Todo tipo de materiales Chapas, perfiles, ferretería Productos para pileta Nataclor y Vulcano Representante de piletas Pausa Linas Loma Negra Olsin FGH Pintura Aster Suave Caños IPS Linas C-Gas Aquasystem Todo tipo de máquinas Y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial Corralón Perlas del Sur Trabajamos con todas las tarjetas de crédito 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi Teodelina 3462 546607 2364 33 7371 Miércoles Desde el Ortondo Viví el tercer partido de la semifinal de la Liga Benadense por VerTV Sports Canal 98 de Benado Visión Y toda la red de canales del VerTV Desde las 20 horas Toda la previa Con imágenes, comentarios e información Y desde las 21 horas En un partido de la fecha de Primera División A En local Atlético del Ortondo Recibe la visita de UGES Fútbol Club Viví la emoción del fútbol De la Liga Benadense por VerTV Sports Único canal Con los derechos exclusivos de imagen Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontrarnos En nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el COFIL Sabemos cómo asesorarte y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas Para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas Con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos O áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En COFIL Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios Del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad El sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555-8558 Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos Que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia If everybody had a no-tune Across the USA Then everybody'd be serving Serving USA Mariana 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 You go down Just like holy Mary Mariana 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 You'll be the El gobierno de Venado Tuerto Avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días se pavimentó en Arenales entre Buenos Aires y Martí. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. En Venado Tuerto hay una nueva forma de trasladarse. Ya va, servicio de remises y traslados especiales. Pedí un remis, pedí ya va. Teléfono 214121. Whatsapp 3462-255454. En Cooperación Seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de Nación. Número de descripción 0196. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por Whatsapp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Diagnóstico 24. Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción. Está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales. Chapas, perfiles, ferretería. Productos para pileta Nataclor y Vulcano. Representante de piletas Pausa. Linas Loma Negra. Olsin. FGH. Pintura Aster Suave. Caños IPS. Linas C-Gas. Aqua System. Todo tipo de máquinas. Y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi. Teodelina. 3462-5466-07. 2364-33-7371. Miércoles. Desde el Orpondo. Vivir el tercer partido de la semifinal de la Liga Benadense por Vertebe Sports. Canal 98 de Venao Visión. Y toda la red de canales del Vertebe. Desde las 20 horas. Toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 21 horas. El partido de la fecha de Primera División A. El local. Atlético del Orpondo. Recibe la visita de UGES Fútbol Club. Vivir la emoción del fútbol. De la Liga Benadense por Vertebe Sports. Único canal. Con los derechos exclusivos de imagen. Muy bien, continuamos en la ruta del fútbol. Y es hora de hablar del fútbol internacional. Porque el día jueves vamos a tener el sorteo. Pasado mañana. El sorteo de la Copa América. Exactamente. Que se va a realizar en los Estados Unidos. Donde nuestra selección es la selección defensora del título. Exactamente. Donde va a estar presente y ya confirmado. Y casi seguro va a estar Leónel Messi. Es probable. Es probable. Todavía no está confirmado. Está ahí. Está ahí. No sé dónde. Creo que ya es en Miami. Exactamente. Pero a ver. A tres cuadras de la casa. Hay que decir que con respecto a la Copa América. Todavía faltan equipos clasificarse. Porque como se va a hacer con Mebola y con CACAF. Van a hacer la Copa América en conjunto. Es más que nada para también promocionar el próximo mundial. Que va a ser el mundial de la unidad entre Estados Unidos, México y Canadá. Exactamente. Por lo tanto, ya como decíamos, se va a hacer el sorteo. Leónel Scaloni va a estar. Mañana se va a hacer la reunión en cumbre entre Leónel Scaloni y Claudio Tapia. Si bien ya ha habido charlas entre el representante de Leónel Scaloni y la Asociación del Fútbol Argentino. Por la continuidad de Leónel. Por la continuidad, exactamente. Pero también se hablaba de que se había pedido o que el Real de Madrid había pedido o había hablado, mejor dicho, con el representante de Leónel Scaloni. Para poder contar con los servicios del técnico argentino por la ida de Carlo Ancelotti. Exacto. Quien iba a ir a la selección brasileña. Iba a ir a la selección brasileña. Hoy por hoy, les digo, hasta horas del mediodía, Carlo Ancelotti continúa en el Real de Madrid. No vendría, hablo en potencial, porque es una cuestión de tiempos, es una cuestión de resultados, es una cuestión también de organización. Pero la selección brasileña está muy apurada de resultados. Sí, necesita resultados la Confederación Brasileña de Fútbol. Por lo tanto, bueno, también se hablaba de que Fernando Dinis, quien es el entrenador part-time de la selección brasileña, porque divide su trabajo entre Fluminense y la selección brasileña, ¿qué le habrían dicho? Bueno, tenés que optar. Claro, entre uno y otro. Y creo que es lo lógico. Sí, recordemos que en Argentina hace un tiempo... O sea, no es porque sea malo dirigir tu selección y un club de tu país, sino porque no te das tiempos. No, y aparte de eso... No le podés dar el 100% ni a uno ni a otro. Exacto. En Argentina, hace un tiempo, Alfio Basile había sido entrenador part-time, pero por un par de meses. Por un par de meses, Coco Basile fue el entrenador de Boca y entrenador de la selección. Pero fue un par de meses, después ya optó por la selección argentina. Sí, sí, ya. O sea, creo que fue porque Boca no conseguía tenis. Y porque estaba a mitad de campeonato, tres cuartos de campeonato, etcétera, etcétera. Que después viene la volta. Claro. Entonces, a ver, como vos dijiste, la selección brasileña necesita resultados. ¿Cuáles son los resultados? Es ganar. Y por eso lo que le dijeron lo de que tiene que decidirse porque tiene que tener un técnico que esté 100% compenetrado en la selección. Mentida en la selección brasileña. Una selección, a ver, convengamos que la única selección del mundo... A ver, convengamos que también puede tener muchos de los problemas que tiene dentro de su plantel porque tiene muchos problemas dentro de su plantel. Sí, muchas lesiones. No, no, pero más allá de las lesiones, sino problemas de grupo. Sí. Tienen que ver con este tipo de cosas. A ver, lo que vivió la selección argentina después de las tres finales perdidas... Lo está pasando Brasil. Lo está pasando Brasil en estos momentos. Lo está pasando Brasil. Lo está pasando Brasil en estos momentos. Sí, y creo que lo están disimulando bastante bien. Sí, y lo más importante es que mañana se va a llevar a cabo la reunión cumbre entre Claudio Tapia, el representante, y Lionel Escalón. Ahora, te voy a decir una pregunta, volviendo otra vez a lo de Brasil. ¿Cuánto hace que Brasil viene optando por la incorporación de jugadores de muy alto nivel y de mucho costo a su liga? Ah, muchísimo. Hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo cuánto? ¿Cinco años? Sí, porque aparte de eso, no solamente está repatriando a jugadores de mucho nivel, sino también que está comprando promesas. A ver, yo recuerdo, la última gran, no sé si promesa, porque en realidad es un jugador muy importante, pero que no ha tenido tanto rendimiento, ha sido Rojas, el jugador de Racing, que alternó. Pero después, a ver, si hablamos de futbolistas, Rojas es paraguayo, pero si hablamos de futbolistas argentinos, hablamos de Bruno Sapelli, hablamos de Vegetti, jugadores de Belgrano de Córdoba, que tuvieron un gran campeonato. Bueno, hasta hace muy poco estuvo Nacho Fernández, estuvo... Sí, tenés, a ver, Jonathan Caleri, tenés un montón de jugadores argentinos que han estado jugando ahí. Saracho, el jugador de Racing, ex jugador de Racing. Bueno, a ver, acá va mi pregunta. Esto quiere decir que están dejando de lado el creado de jugadores de su base. Bueno, pero si... Y están jugando con la misma generación que viene jugando hace... Sí, mucho tiempo. Claro, y aparte de eso... Y ya están, a ver... A ver, vos no podés, me parece... 35, 40 años. Me parece que no podés tener... Podés tener una gran promesa del fútbol. A ver, hoy las grandes promesas del fútbol argentino, Echeverry, Roberto, Santi López, jugadores que jugaron el Mundial Sub-17, que estuvieron muy bien. De hecho, Roberto fue el jugador, el goleador del campeonato Sub-17. Pero, a ver, hoy Brasil tiene a Hendrik, que ya es comprado por el Real Madrid, que no se puede ir porque no cumplió los 18 años. Claro. ¿Sí? Pero, a ver, que son una usina de jugadores es importantísima. Es importante... Pero hoy creo que el valor futbolístico y económico que tenían los brasileños hace 10 años atrás, hoy lo tienen los jugadores argentinos. Sí. Y me quiero sacar la camiseta y el hincha, sino que estamos hablando de una realidad. A ver, no vamos a desconocer a Casemiro, a Neymar, a Rafinha, etcétera, etcétera. Sí, de todos esos, lo único que puede estar si va a jugar, seguir jugando es Neymar. Ah, pero Rafinha sí, Casemiro también. Pero si son jugadores que son... No, pero no llegan a los 32 años. O sea, pueden jugar tranquilamente. Lo que pasa es que también tenés que tener algo, no tenés funcionamiento. No hay funcionamiento en Brasil. Vos tenés que enfrentar a Alemania que te corre todo, tenés que enfrentar a una Argentina que te corre todo. Sí. Es lo que nos pasó en el Mundial de... ¿2014? No, 2018. ¿O 2018? 2018 con lo mismo del 2014 que hicimos enfrentar el 2018 y nos ganaron por fichos. Sí, y aparte... Y no porque nos tenés... No, y aparte de eso también que la cabeza no estaba bien. Bueno, digamos que ahí hubo errores... A ver, siempre Argentina se caracterizó por tener como entrenador al entrenador de moda en el fútbol argentino. Pero eso no estaba de moda. No fue Bianchi, no fue Gallardo. Si vamos a los dos grandes referentes del fútbol argentino a nivel clubes. Bianchi por una enemistad con Julio Grondona. Y me parece que la de... Y me parece que la de Marcelo Gallardo también. También era lo mismo. Entonces, se dio la particularidad de que llega Lionel Scaloni... No, estaba Tapia allá. No, 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 pero pará. Ah, en 2018. Claro, pero después de la catástrofe del 2020, porque fue una catástrofe, porque... A ver, convengamos que Argentina pierde 3-2 con Francia, queda eliminado. Pero perdía 3-0 y con Bairro. Pero fue una catástrofe. No había absolutamente... ¿Se acercó por segundo por la ventana? No, no había nada. No había nada. Entonces, se reacomodó todo. ¿Qué es toda de Tapia? Es toda de Tapia, eh. Pará, pará. Vos mirabas el plantel y ellos allí son excelentes jugadores. Pero no había equipo. Ya estaban pasados de edad. Sí, pero no había... Tenía mucha edad, no había recambio joven, porque no había mucho recambio joven. A ver. Que es que te da el equilibrio en el equipo. Hoy los Montiel, los Bolinas, los Dibu Martínez, los Depol, los McAllister, los Enzo Fernández. A ver, hay recambio. Sí. Hay recambio. Otra cola atrás, tenés veintipico jugadores que están comprobados, son veintitrés. Que ya están ahí. Pero ahora vos fíjate, fíjate esta comparativa, ¿no? Me parece que la clave, la clave del seleccionado argentino o de la conducción del fútbol argentino es encontrar, creo, el cuerpo técnico ideal para hacer ese recambio. Porque muchas veces te dicen, hay que hacer un recambio. Sí, hay que hacerlo el recambio. A ver, lo mismo que está haciendo Uruguay ahora, ¿eh? Exacto. Lo mismo que está haciendo Uruguay ahora. Pero tenés que tener los intérpretes para poder hacer el recambio. Primero tenés que tener los intérpretes, después tenés que tener la persona que te haga el recambio. El recambio. Claro, que lo tengo que poner a Darwin Núñez con la nueve. ¿A quién le da la razón ahora? A Bielsa. ¿Por qué? Porque Núñez también. Porque la está rompiendo. Un partidazo está jugando. Bueno, pero a ver, está bien. Es el nueve titular del Liverpool, ¿eh? Todo lo que vos me digas. Todo lo que vos quieras. Pero en la sociedad, en el futbolero. ¿Cómo me lo va a sacar Gabánez? ¿Cómo me lo va a sacar Suárez? ¿Cómo me lo va a sacar Suárez? Claro, bueno, lo sacaron. Pero no era lo mismo que pensamos nosotros en el 98. Vos este plantel no lo podés tocar. 2018. Para eso en el 18. No lo podés tocar. Porque este plantel llegó a las puertas del mundial. De un mundial, de dos Copa América. Y este equipo tiene que andar. Y no, no es lo mismo cuatro años después. O sea, porque el físico de los jugadores cambia y mucho en cuatro años. Sí, pero aparte tenés. Vos, cuando vos haces llegar a una cita mundialista, a una Copa América, me parece que tenés que elegir. Tenés que ser inteligente al elegir a los que mejores están. Pero muchas veces el que mejor está no está tan bien físicamente. No, no, no. Entonces, es un combo. Es un combo. Y me preguntan, ¿por qué lo lleva a Brown a la selección? En el 86. En el 86. Porque no tenía cruz. No. Estaba entrenando en AFA. En AFA. Porque dice, yo tengo que llevar a los que están en su mejor momento. Pero ¿cómo puede saber usted que Brown está en su mejor momento si no juega en la angular? Porque lo veo a entrenar todos los días. Porque lo veo todos los días. Claro. Bueno, ahí tenés otra. Vos, fíjate. El Dibu Martínez. ¿Quién lo va a cuestionar hoy al Dibu Martínez? Nadie. Nadie. ¿Cómo entra en la selección siendo...? Suplente. Claro. ¿Y cómo entra siendo después titular? Por el COVID. Porque el titular era Armani. Claro. Y se terminó jugando el COVID. Exacto. Y le daba positivo. Famoso partido en Brasil. Y le daba positivo. Y le daba positivo. Famoso partido en Brasil. Claro. A ver. Molina. Que no lo teníamos ni visto. Nadie sabe quién era Molina. Solamente los hinchas de Boca. Y los hinchas de Rosario Central que lo vimos jugar poco. Pero un poquito. Poquito. Macalister. No, Macalister ya lo conocía. Sí, pero a ver. ¿Cómo entra en la selección Macalister? Bueno, pero es... A ver. Esto es... Habla a las claras de que hay un equipo de trabajo que no solamente es un entrenador. Porque tenés... A ver. El scouting. Tenés el ayudante de campo. Tenés el videoanálisis. O sea, se trabajó en conjunto. No, y son... Aparte... Se consiguió... A ver. Vos tenés... Y vienen del riñón de la selección argentina. Claro. Y eso... Lo tenés a Scaloni como cabeza de... De grupo. De grupo. Pero está Aymar. Está Samuel. Está el ratón Ayala. El ratón Ayala. Cuatro tipos que mamaron la selección. Y que conocen. Y que conocen el fútbol. Conocen el fútbol. Y que son cuatro que ven el fútbol... Parecido. Parecido. No sé si es igual. O sea, más allá de que dos. Son defensores. Uno me campista y el otro delantero. Pero creo que son... A ver. La camada joven de técnicos. El recambio. El recambio. Es el recambio generacional. En los técnicos y en el equipo. Y me parece bárbaro lo que pasó. Que no se asusten con lo de Scaloni. No. No se asusten con lo de Scaloni. Lo que le dijo en el último partido con Brasil. Me parece que hasta acá llegué. Porque él mismo siente... Que no le puede dar más. Que su experiencia, no su capacidad, porque es su experiencia la que tiene que medir. No le da más para seguir dirigiendo la selección que tiene que seguir ganando más cosas. Por supuesto. Y es inteligente decir... Hasta acá llegué. Ojo, que puedo parar. Y está bárbaro. Y el que avisa no traiciona. Y quién le va a... A ver. Hoy, Leonel Scaloni y su cuerpo técnico se sientan a la mente. Mesa de Menotti, de Bilardo y Scaloni. De los tres campeones del mundo. Son campeones del mundo. No hay otra. Pero tenemos... Ahora tengo una pregunta. Sí. Ojalá no pase. Ojalá Scaloni siga dirigiendo la selección. Pero si no está bien, yo creo que es el momento. Es el momento. Es el momento porque... A ver. Ganó todo lo que tenía que ganar. Para lo que lo trajeron. A ver. Que te guste. Y tengo más. Primera Copa América de Jueva. La pierden en la final y... En la Semi. En la Semi. En la Semi con un... Con el choreo. Exacto. Pero... Ahora le pregunto una cosa. Sí. En este momento. En este momento. De Micheli. Habla el preparado del... El manager o el representante con Tapia. No le va a... Digo, no le va a pagar. Digo, si casi me mata su contenta. Pero bueno, no... No quiere seguir, Lionel. No va a seguir la selección. ¿Qué técnico vas a buscar? Yo digo que no tiene que salir de ese grupo. No te estoy hablando de nombres, eh. Estoy hablando de que buscas un técnico joven, un técnico... Yo sigo por la misma línea. Por la misma línea. Sí, yo sigo por la misma línea. O vas a buscar los referentes que ya tiene el fútbol argentino. Yo sigo por la misma línea. Ojo, porque uno de los que yo digo como referente es joven también. Es de la misma edad que Calón. Sí, sí, sí. Pero yo busco por... Hay dos. Yo busco por la misma línea. Busco por el lado de Aymar, busco por el lado de Samuel, busco por el lado de Ayala. Si de ellos dicen, si se va Lionel, nosotros nos vamos... Yo creo que va a ser así. Que creo que va a ser así. Bueno, habrá que sentarse y evaluar. A ver, le voy a poner un compromiso. Yo tengo mis tres candidatos. Sí. ¿Cuál son tres candidatos? No tengo candidatos. La verdad, no tengo candidatos. ¿Tiene candidatos? Y hoy es difícil. A ver, a las pruebas me remito, porque vos tenés que empardar algo que fue superlativo. Sí. Algo que fue superlativo. Pero usted no cree que ninguno de los técnicos que están en vigencia... Y estoy hablando más de los jóvenes que de los viejos. ¿Puede llegar a empardar eso? Y no lo sé. ¿Sabés qué? Este en esta no daría nombre porque creo que hay que hacer un estudio. Hay que sentarse, hay que evaluar. Hay que... Yo le voy a dar tres nombres. A ver, a mí me gustaría, por lo que vi y por la tranquilidad que tiene, me encantaría Diego Placente. Bueno. Me encantaría. Pero no ha sido... Creo que es más formador que entrenador de grandes. Para mí es más formador que entrenador de grandes. Sí. Lo mismo pensaba de Aymar y no fue tan así. No, Aymar es más con los grandes que con los pibes. Sí, pero un gran formador también. Gran formador. Esas charlas que le daba a los jugadores, muchos de los jugadores que salieron campeones del mundo, que estaban en la Sub-20... Mascherano es otro. Mascherano es otro. Pero a mí Mascherano todavía... No cumplió. No sé. Pero hay algo que recuerdo de Pablito Aymar que estaba... Pablito, ya es Pablo Aymar. Ya es Pablo. Que estaba en la Sub-20 que llevaba a los chicos a entrenar de la Sub-20 y después del entrenamiento tenían charlas con Riquelme. Son muy amigos, dicho sea de paso. Pero charlas de fútbol. Sí, sí, sí. Charlas de fútbol. Con Riquelme. Con todos los grandes. Con todos los grandes. Yo creo que eso empezó a cambiar. Empezó a cambiar el ánimo del jugador de selección. Y es más, lo charlábamos ayer con Jan Glavinovic. O sea, esa cosa de decir, entro al predio de AFA. O sea, soy seleccionado. Sí, y otra de las cosas... Lo que dijo Marquitos Torres el otro día, jugamos un partido en el predio de AFA. Y es algo infernal. Es algo infernal. Entonces yo creo que de ahí empezó la transformación del fútbol argentino. Yo te digo... O sea, a nivel selecciones. Y también está el tema de que los clubes están para inferiores. No está mal la pelea de que sí te lo doy, que no te lo doy, que sí te lo doy. Ahora te los dan o te los dan. Sí, aparte de eso tenés... Que es otra gran cosa. O al pibe no le podés prohibir ir a la selección. No, y aparte tenés otra cosa. Me parece también que hay algo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la selección y a todo este cambio que se vino dando, que es bárbaro a nivel selección. Estamos muy lejos a nivel clubes de hacer el cambio radical que hace falta. Muy lejos, pero muy lejos. Desde los árbitros, dirigentes, jugadores, técnicos, todo. Estamos muy lejos. Yo le doy tres nombres que para mí puede ser llegar a ser técnicos. Y después vamos al sorteo de la Copa América. Bueno, para mí puede ser, bueno, Gallardo que se viene hablando. Sí, pero está muy bien honda. Está bárbaro. No sé. Con una pala y... No sé, pero es por la selección. No creo. El otro quisiera ver qué hace con ese poderío de jugadores, porque lo hemos visto en el tiburón de Mar del Plata. Fernando Gago. No, a Mancrespo. Sí, sí. Y el otro Fernando Gago. Y el otro Fernando Gago. Que juega... A ver, los equipos de Gago juegan hermosos. Hay que ver con la posibilidad de armar su plantel. Su plantel. Vamos a ir con la placa del sorteo de la Copa América. El jueves, comienza todo el jueves 20 de junio. Los partidos de Argentina, ¿eh? Jueves 20 de junio. Martes 25. Y sábado 29. 26 son los tres primeros partidos de Argentina, que todavía no tiene rival. No tiene rival porque nos hizo sorteo. ¿Por qué sabe? ¿Por qué se sabe que suele ser? Se va a jugar en el estadio de Atlanta United, se va a jugar en el Hard Rock de Miami, estadios espectaculares. El Hard Rock de Miami, donde juegan los Miami Dolphins, no donde juega el Inter, porque es muy pequeño. Pero sacan el escenario. No, 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 el Hard Rock Stadium. Ah, el estadio. No, pero son estadios espectaculares, divinos, maravillosos. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Y ya retornamos con mucho más Ruta del Fútbol para todos ustedes. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima. Distribuidor Mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y Herrajes. Representante oficial de Marcas Líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el Cofib, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. En Cofib, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Vignado Tuerto, La Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuotas fijas cien pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos, asociación mutual entre socios del club atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas, Castelli 581, teléfono 3462-4625-51, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos, cuotas fijas cien pesos, siempre. Entrega inmediata, reserva la tuya, hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Enojados, tu casa con ladrillos. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida, podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Mariana, Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó en arenales entre Buenos Aires y Martí. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. En Venado Tuerto hay una nueva forma de trasladarse. Ya va, servicio de remises y traslados especiales. Pedí un remis, pedí ya va. Teléfono, 214121. WhatsApp, 3462-255454. En Cooperación Seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Diagnóstico 24. Servicio de guardia clínica y pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresá desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud, donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción. Está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales. Chapas, perfiles, ferretería. Productos para pileta nataclor y vulcano. Representante de piletas pausa. Linas loma negra. Olsin. FGH. Pinturas ter suave. Caños IPS. Linas y gas. Aqua System. Todo tipo de máquinas. Y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Mayo y Juan Bautista Elverdi. Teodelina. 3462-5466-07. 2364-33-7371. Miércoles, desde el orfondo, viví el tercer partido de la semifinal de la Liga Benadense por VerTV Sports. VerTV Sports. Canal 98 de Venao Visión y toda la red de canales del VerTV. Desde las 20 horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 21 horas, el partido de la fecha de Primera División A. El local, Atlético del Orfondo, recibe la visita de UGES Fútbol Club. Viví la emoción del fútbol. De la Liga Benadense por VerTV Sports. Único canal, con los derechos exclusivos de imagen. Ferretería Industrial MECAN, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y Arrajes. Representante oficial de Marcas Líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el COFID, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. En COFID, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de Legina, Venado Tuerto, La Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuota fija cien pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos, asociación mutual entre socios del club atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas, Castelli 581, teléfono 3462-4625-51, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija cien pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya, hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tengo caos, tu casa con ladrillos. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida, podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. You go down just like holy mary, Mariana, Mariana's cross. Your beauty never scared me, Mariana, Mariana's cross. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó en arenales entre Buenos Aires y Martí. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. En Venado Tuerto hay una nueva forma de trasladarse. Ya va, servicio de remises y traslados especiales. Pedí un remis, pedí ya va. Teléfono, veintiuno, cuarenta y uno veintiuno. WhatsApp, tres cuatro seis dos, veinticinco, cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, Todo para la Construcción en Seco. Diagnóstico 24. Servicio de Guardia Clínica y Pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas. Los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresa desde la web www.institutodeldiag.com.ar Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud. Donde quiera que estés. La calidad de las mejores marcas en artículos e insumos para la construcción. Está en Corralón Perlas del Sur. Todo tipo de materiales. Chapas. Perfiles. Ferretería. Productos para pileta Nataclor y Vulcano. Representante de piletas Pausa. Linas Loma Negra. Olsin. FGH. Tintura Aster Suave. Caños IPS. Linas C-Gas. Aqua System. Todo tipo de máquinas. Y un amplio estoque en ferretería comercial e industrial. Corralón Perlas del Sur. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. 25 de Mayo y Juan Bautista Alberdi. Teodelina. 3462-5466-07. 2364-33-7371. Miércoles, desde el Ortondo, viví el tercer partido de la semifinal de la Liga Benadense por Bertebe Sports, canal 98 de Benado Visión y toda la red de canales del Bertebe. Desde las 20 horas, toda la previa, con imágenes, comentarios e información. Y desde las 21 horas, el partido de la fecha de Primera División A. En local, Atlético del Ortondo, recibe la visita de UGES Fútbol Club. Viví la emoción del fútbol. De la Liga Benadense por Bertebe Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Ferretería Industrial MECAN, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos, 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontrarnos en nuestra página web, www.mecan-mediosa.com.ar Miércoles, desde el Ortondo, viví el tercer partido de la semifinal de la Liga Benadense por Bertebe Sports. Canal 98 de Benadovisión y toda la red de canales del Bertebe. Desde las 20 horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 21 horas, el partido de la fecha de Primera División A. En local, Atlético del Ortondo, recibe la visita de UGES Fútbol Club. Viví la emoción del fútbol. De la Liga Benadense por Bertebe Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Continuamos en la ruta del fútbol, en la parte final de nuestro programa del día de hoy. Y como sabemos, y como lo estábamos viendo recién en el spot, hay fecha. Tenemos fecha, cada vez falta menos, para el final del campeonato de la máxima categoría de nuestra Liga Benadense de Fútbol. Pero también, no se olviden, que tenemos Copa de los Cien Años, está lindo para jugar al fútbol hoy. Hoy está perfecto. Está bárbaro. Está perfecto, si no se le va a llover más. Está bárbaro. Está bárbaro. Y obviamente también lo que se viene en materia de la postergada Copa de Campeones. Exacto. Se iba a hacer a principio de año, pues bien, se va a hacer en este fin de semana. Así que vamos a ir con las placas de lo que se viene en esta semana, el fútbol. Tercer partido semifinal, Atlético Lortondo-Hugues. Mañana estaremos a partir de la hora 20 en la previa del tercer partido de semifinal que ya está esperando el equipo de Jorge Ñugues. Exactamente. Este partido va a salir por pantalla, o sea, por el canal 98 de Cablevisión y por nuestro Facebook. Exactamente. Así que... A partir de las 20 horas vamos a ir con la previa. 21 horas es el horario del partido. Muy bien. Perfecto. Vamos a la Copa, a la Supercopa de Campeones. A ver. Esto se va a jugar en cancha de Estudebáquer el próximo sábado a partir de la hora 18. Juventud por Redón, Juventud Unida. ¿Por qué juegan ellos? Porque Juventud por Redón es el último, es el campeón del año 2022. Todavía es campeón vigente. Campeón vigente. Y Juventud Unida es el que salió campeón en el 2021. Exactamente. Por lo tanto, se dirime la Copa de Campeones, la Supercopa de Campeones de nuestra Liga Benadense de Fútbol. El sábado 9 de diciembre a las 18 horas en cancha de Estudebáquer de Villa Cañás. Linda cancha. Espectacular. Muy linda cancha. Muy linda cancha realmente para este partido de la Supercopa de Campeones. Reiteramos, Juventud Unida como campeón del año 2021. Juventud por Redón como el campeón del 2022. Que todavía es campeón vigente. Es el actual campeón. Exactamente. Vamos a la próxima placa. Bueno, decíamos esta noche, martes 5 de diciembre, 20 horas, aquí en la cancha de Jorge Ñuri, en Venado Torto. Jorge Ñuri de Venado Torto va a enfrentar a Estudebáquer por la Copa de los ciudadanos de en la primera semifinal que se bajó. En la primera semifinal. En la primera semifinal donde se enfrentan, como dijimos, Jorge Ñuri y Estudebáquer. Dos equipos que todavía, todavía están militando en el torneo regional amateur. Y uno de los dos, en la final de la Copa de la Liga. De la Liga, exactamente. Fíjense, Estudebáquer ya clasificado. Estudebáquer ya clasificado a la próxima ronda del torneo regional amateur. Jorge Ñuri de Venado Torto que... Ya está clasificado a la final. Está clasificado a la final de la Liga Benadense de Fútbol. Bueno, una agenda cargadísima. Exacto. Cargadísima de partidos para los dos. No así en el regional amateur Jorge Ñuri que ya a falta de una fecha ha quedado eliminado. Exactamente. También, si hablamos del regional amateur, aprovechamos que tenemos un poquito de tiempo y lo vamos a anunciar también. A ver. Esportivo Rivadavia, que es el otro equipo de la ciudad de Venado Torto que juega el regional amateur. Recordamos que ganó 2 a 1, ayer estuvo Ezequiel Canelo aquí con nosotros. Exactamente. Tiene que ganar el próximo partido. Y esperar resultados. Y esperar resultados. Lo mismo para Teodelina. Exactamente. Lo mismo para Teodelina. Con teoría un poquito de ventaja, o sea, ventaja numérica, porque llegaría a 11 unidades. Exacto. Y tiene que esperar... Y Rivadavia ganando llegaría a 10. Exacto. Y tiene que esperar para entrar los dos como mejores terceros. Exactamente. Ya Estudebáquer clasificado. Ya de Ñubri eliminado. Ñubri ya está eliminado. Hay que ver qué pasa con estos dos equipos. Exacto. Y lo que hablábamos de Jorge Ñubri, fíjense ustedes, el otro que llegue a la final, tanto Hugues como Atlético Lortondo, que mañana juegan el tercer partido definitorio, como peor resultado, a fin de este año 2023, van a ser subcampeones. Sí. Como peor resultado, de cualquiera que llegue a la final. Exacto. O sea, uno es Ñubri. Uno es Ñubri, el otro se dirime mañana. Pero van a tener una agenda cargada, porque tienen el derecho adquirido para jugar el próximo regional amateur y para jugar la Copa Santa Fe. Por el lado de Jorge Ñubri, también si pasa a la final y gana la Copa de los 100 años, tiene también el derecho adquirido de jugar la Copa Federación. Sí, sí. Copa Federación, que es la Copa en segundo orden a nivel provincial. Exacto. O sea, que Ñubri si gana la Copa de los 100 años y ya ahora... Como peor resultado es su campeón. Y ya tiene el derecho a jugar la Copa Santa Fe. Exactamente. O sea, que va a tener un año... Cargadísimo. Cargadísimo. Y, a ver, de vuelta, porque nos preguntaban casualmente el tema del regional amateur, que... A ver, ¿cómo tienen que darse los resultados? Reiteramos. Jorge Ñubri ya quedó eliminado. Jorge Ñubri ya está eliminado. Sí. Teo de Lina, a ver, tiene que ganar y esperar resultados, los mismos que Esportivo Rivadavia. Pero tiene un poquitito más de chance en lo monero. Tiene un poquitito más de chance, por una cuestión de puntos, el equipo del Teo de Lina Fútbol Club. Ya Studebaker está clasificado, ya jugará la próxima ronda, que tal vez, por cercanía geográfica, le toque cruzarse en eliminación con los equipos de la zona de Teo de Lina, Esportivo Rivadavia. Todavía tiene que, por cercanía geográfica, todavía no se sabe. Pero es lo que nos decía el otro día casualmente, decía gente de Studebaker, que sería lo lógico que tendrían que jugar por cercanía geográfica. A ver, son muchos los pasos en el regional amateur, pero hay que decir que el regional amateur también son muchos los equipos. Perdón. Y el filtro también es grande. Sí, sí, sí. Sí, en esta primera rueda van a quedar afuera casi el 70% de los equipos. Exactamente, exactamente. Porque son muchísimos equipos. Bueno, de la zona de 4 quedan el 50%, quedan 2. Y de la zona de 3 quedan 2, pero queda uno que es el 1 solo. Claro, exactamente. Por eso es tan complicado. Es tan complicado. A ver, el 16 y 17 de diciembre, los cruces de la segunda fase de todas las regiones... Escuchen, 16 y 17 de diciembre. O sea, dentro de 15 días. Dentro de 15 días serán los cruces de la segunda fase en todas las regiones menos la región centro. En el regional amateur, reitero, 16 y 17 de diciembre van a ser los cruces de la segunda fase menos la región centro. Que no es la región de Studebacher, Teodelina, Rivadavia y Newbe. Porque es la región litoral sur. Bien, la última fecha del torneo regional federal amateur será el sábado 9 y no el domingo 10 por la asunción presidencial y de gobernadores. Exactamente. O sea, que se va a jugar todo el sábado. Exactamente, exactamente. Así que esa es la información que tenemos del torneo regional federal amateur que depende del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentina. Exacto. Igual, de todas formas, falta muchísimo para llegar a instancias... Termina a medio de enero. Y un poquito más. Un poquito más también. Entonces, ahí está la programación entonces del torneo regional federal amateur. Volviendo a nuestra liga... Exactamente, justamente dice Iván. Mañana se juega el tercer y definitivo partido entre Atletico y Uges, para decirlo mejor. Señor, hay que decir, aclarar algo que veníamos hablando del día de domingo. A ver, esto es sencillo, como yo se lo estaba diciendo. Se juega en la cancha del mejor clasificado. Exacto. El tercer partido. El mejor clasificado de todos. De todos es Atletico. Exacto. Si Atletico gana o empata... Clasifica la final. Clasifica la final. Al equipo de Claudio Pochettino le sirve solamente ganar. Solamente ganar. Solamente ganar. Exacto. Como se lo decíamos el día de domingo, se juega la cancha del mejor clasificado, que obviamente es el equipo de Atlético, que fue el mejor, el número uno, el que mejor promedio tuvo. Por lo tanto, el triunfo o el empate le da la posibilidad de jugar la final Atlético. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Porque los dos se ganaron 1 a 0. Exactamente. Están igualados, tanto en puntos como en diferencia de gol. Eso mismo. Si hubiese habido una diferencia de gol de alguno de los dos, favorecería la otra. Exacto. Pero como terminaron 1 a 0, ambos partidos, se define mañana. Exactamente. Se define mañana. Otra de las cosas es que decir que esto pasa hasta esta fecha. ¿Después? Hasta esta instancia. En la final es otra cosa. Si terminan empatados en todo en el tercer partido, sí o sí hay penales. Sí o sí hay penales. Exactamente. ¿Nos vamos? Llegamos al final de nuestro programa de la final. Encontramos directamente desde la cancha de Atlético a las 20 horas. Exacto. Para la previa de lo que va a ser el partido. La previa del bastante partidazo. Partidazo y después sigue el partido en sí. Exactamente. Nos despedimos. Se viene el doctor Abel Pistrito con Fuera de Agenda en la continuidad del Vertebe. Por todo y a todos, muchas gracias. Será hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.